La discusión del fenómeno ovni resurgió en México. Estos dos cuerpos, llamados biológicos no humanos, abrieron la conversación. Son supuestos seres que fueron recuperados en una mina en Perú. Ayer Jaime Maussan lo reveló en una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Hoy, defendió su autenticidad en una conferencia de prensa. Estos seres son de carne y hueso. Estos seres murieron en la tierra. Sabemos que al menos 20 de ellos murieron. En dos cajas mostraron supuestos cuerpos de más de mil años de antigüedad. Según Maussan y médicos forenses, los seres habrían sido analizados con pruebas de carbono 14 realizadas por la UNAM. En estos cuerpos, que son aproximadamente de 60 centímetros en promedio, vemos que están cubiertos con un polvo blanco que identificamos como polvo de diatomea. Son algas fosilizadas que favorecen el proceso de desecación de estos cuerpos. Al estar desecados, entran en un proceso de conservación. Sin embargo, el Instituto de Física de la UNAM desmintió parte de lo dicho por Jaime Maussan. En un comunicado aseguraron que los trabajos de datación por carbono 14 únicamente están destinados a conocer la antigüedad de la muestra. Nunca determinan su origen, por lo que se deslindaron de cualquier interpretación que se haga de los resultados. Lo que sí sabemos es que tenemos una evidencia física que puede ser investigada. Más allá del rechazo, más allá del descrédito, que puedan intentar algunos. La discusión sobre los fenómenos anómalos no identificados inició en Estados Unidos. Ryan Graves, expiloto de las Fuerzas Armadas, es vocero del fenómeno en ese país. Hoy, a través de sus redes sociales, calificó la demostración como un paso hacia atrás y un truco sin fundamento. El expiloto de las Fuerzas Armadas dijo que seguirá creando conciencia sobre la urgencia de aumentar la seguridad aeroespacial en el mundo. Javier.